¡SALUDOS TERRICOLAS! Y BIENVENIDOS, POR FIN, A ESTA ÚLTIMA PARTE DE RESIDENT EVIL RESIDENT EVIL 4, YA NO SÉ COMO PRONUNCIARLO Y COMO PROMETÍ, MÁS O MENOS He vuelto a este punto, en el anterior capítulo visteis que en el mensaje final dije Hubo un error grabando y no sé qué, he tenido que repetir toda la partida entera Y tengo una equipación diferente, ¿vale? Lo veréis Aparte, otras cosas que no tienen mucha importancia Me he encargado del tema de las galerías de tiro Y he vendido los dos cándiles mariposa y tengo ojos azules de sobra No digo nada y lo digo todo, ¿vale? Sobre el desafío de tiro tampoco está complicado Si no sabéis lo que es, es básicamente El buhonero te da unas armas concretas con las que tienes que disparar objetivos Y por cada objetivo que rompes te dan puntos Más si le das en la cabeza Si sale uno de Ashley no hay que darle Y sale una cabecita de Salazar Al fondo y que te da muchos puntos Así es como funciona Y haciéndolo Y consiguiendo puntuación suficientemente alta Y dándole a todos los objetivos Consigues una fila entera de De estas, de las chapas Vamos, no es tan complicado, ¿vale? Es gracioso el tema este, no sé Sí, las voy a enseñar todas, ¿qué pasa? Esta creo que la han hecho un poco para tocar los cojones Vale, eh... Bueno, aparte Hay cuatro desafíos de tiros diferentes Y por cada uno, pues, te dan Una fila entera de chapas Mi favorita No podía faltar Este... Atención a una cosa ¿Cómo tiene la mano así? O sea, ¿está sujetando el escudo así? ¿Qué? Es ridículo, ¿vale? ¡Mátalo! Debería decir eso Nada, en serio Nunca entenderé por qué me gusta tanto La voz de estos bichos, ¿vale? De estos... De estos tíos A lo mejor es porque no es tan humana Si tú lo dices Vale, pues... Ya está Ya dejo de daros ya la chapa, ¿vale? Que llevo cuatro minutos y no he hecho nada Voy a terminar el juego de una vez Grabando Y espero Que el... Bandicam no dé error estúpido Ni el juego Ni nada ¿Vale? Sí, no quiero tener que protegerte Mientras mato a ese... Tío Uy Hola de nuevo ¿Me echaste de menos? No sirve Vale ¿Me echaste? Yo he sido mejor. ¿Qué es tan divertido? Oh, creo que lo sabes. La salvación americana es un cliché que solo ocurre en sus películas de Hollywood. Oh, Mr. Kennedy, me entretene. Para mostrar mi apreciación, te ayudaré a despertar de tu mundo de clichés. Mejor vete, que esto se va a poner muy feo. Joder, que lento va, en serio. La talla de voz final, la más fácil de todas, diría yo. Emergencia, bloqueando la multa cargas. ¡Vale! ¡Ah! Lo primero corre. What? ¿Qué está haciendo? Vamos a ver. What? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? Ven. A ver. Boom. Lo voy a matar solo con la pistola. Eso, que lo sepáis. A ver. ¿Qué? ¡Mierda! Se me ha ido la perola. ¿Qué? Bueno, también puedo darle los ojos que tienen las patas, pero... ¡Ah! Eso, eso me ha molado una mierda, ¿vale? Abre un ojito, por favor. ¡Mira la cámara! Me muero. Al final me mata y todo, ¿eh? Yo corro. ¡Au! ¿Pero qué coño has hecho? Al final... Espera tú, con la tundra y me va a matar y todo, ¿eh? Vamos a ver. No quería recurrir a esto, pero... ¡Hala! ¡Hala! A ver, es que claro... La idea era... ¿Qué? ¡Ah! Uno y dos. ¡Pintola! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿A qué tiro de granadas? ¿Y a tomar por culo? ¡Acá! ¡Uy! Un poco más de mi edad. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Escálalo! ¿Cómo lo hace para transportarse detrás suyo? No lo sé. Vale. A ver, si consigo llegar allí... Igual es una ayuda. ¡Oh, una hierba! ¡Coge! A ver... ¡Ven aquí! ¡Dios! Eh... Vale, bájate, ¿no? ¡Troco, troco! ¡Pregunta tonta! ¿Cómo he salido de aquí? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh, mierda! ¡Ve, mata, socorro! ¡Ah! A ver... Eh, si le doy... ¡Mierda de... de verdad! ¡Nada! What? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Tantas puñaladas en el ojo no son buenas, eh. ¡Buah! ¿De verdad? Le he dado a todo. Literalmente, a todo. Y no lo he esquivado. ¡Ay, no! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! ¡Uh! ¡Ah, que está aquí! ¡Dale, por Dios! ¡Toma, anda! A ver, necesito... Necesito que te mueras ya. ¿Vale? No me quedan curaciones. Bueno, me queda una... de mierda. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Lo acabo de entender. Este tío es tonto. Así de claro. Este tío es tonto. Lo he dicho. El boss final más fácil del mundo. Vamos, si yo hiciera un top de jefes finales fáciles... Este estaría entre los primeros. fijo. ¡Ah! ¿Te mueres ya? ¿No? Ok. A ver, nos alejamos... y... vamos a tirar otra. ¡Uh! Bueno... Pues cuando este bicho quiera... Venga, si te mueres ya... sería un lujo, ¿eh? ¿No? ¿Aún no? ¿De qué está hecho el bicho este? ¡Ja, ja! ¡Hasta fuera! Vale. ¡Cabo! Apunten... ¡Al ojo! ¡Venga ya! ¡Que me estás acorrelando tú! ¡Vale! ¡Hora de finiquitarlo! ¡Hada! ¡No me pongas eso ahí! ¡Inútil! ¡No sé qué ha hecho! ¡Ni me importa! ¡Lanzacotes especial! ¡Uy! ¡Uy! A ver... Eh... Que dispara una munición modificada... El arma perfecta para borrarse el mapa... ¡Tu monstruo favorito! No favorito, pero vale... ¡Loki palo! ¡Idiota! ¡Catapum! Cámara lenta... más lenta aún... por el juego... que va muy lento... ¡Ada! ¡Joder! 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 Esto es un poco ridículo, ¿no? ¡Joder! ¡Ea! ¡Frito! ¡Joder! Y la muestra... ¡Uy! ¡Uy! Sorry, Leon... Hand it over... Ada... You do know what this is... Hmm... ¿Quién que lo sabe? Razón no la sé... El salto del ángel... El salto del ángel... El salto del ángel... El salto del ángel... No te preocupes... ¡Uy! Aquí... ¡Catch! ¡Uy! Pues... Vale... Oye, una pregunta... que me viene a la cabeza... ahora de golpe... ¿Cómo se ha subido... el helicóptero? Llave de la moto acuática... Sistema de emergencia... Soy desactivado... Liberando cierres... ¡Vale! La pasta... 100.000... Toma ya... Chaval... Vámonos de aquí... Uy, munición... No sé ni para qué cojo esto... Si no voy a seguir jugando... Vamos... No creo... Muy absurdo lo veo... Venga, baja ya... ¡Explotar! Ese túnel estaba antes... ¡Burre! Tengo dos minutos... A ver... Recuerdo que la última vez... en la grabación... que no me sirvió... hace ya... no sé cuánto tiempo... Me sobró un minuto, creo... Creo... No me acuerdo... Igual me equivoco... Vamos a la moto... ¡Jagamos de aquí! Venga... Vámonos ya... Ok... Ya, vale... ¡Yu! ¡Eff! La cosa es no chocarme... ¡Oh! 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 ¡Iii-ha! Qué falso, ¿no? ¿Por qué explotas ya? Dale, caña Acelerar, ahora me lo dices Cuando llevo todo el trayecto acelerando A ver, cuidado, escombros Hostia A ver, izquierdo Vamos A ver Veo la salida Llegaré Vamos, vamos Cuidado Se nos cae el techo encima No se nos cae encima 44 segundos Sobradísimo ¡Hombre al agua! Bueno, mujer al agua ¿Por qué sonríe? Súbela Es verdad Voy a proteger a la isla ¿Por qué hacemos un poco de trabajo? Eh, perdón De alguna manera sabía que te dirías eso Pero no te preocupes de preguntar, ¿sabes? ¿Entonces, quién fue esa mujer? ¿Por qué te preguntaste? ¡Vale, me diga! Ella es como una parte de mí que no puedo dejar ¡Vale, vamos a dejarlo abajo! Vale No sé de qué habla En serio, prometo que jugaré el 1, 2 y 3 Ah, pues ya está Después de Un mes Que esto paró Por fin tiene final Y no porque haya llegado a la cuota que dije De los 50 pulgares arriba Porque no ha llegado Tiene solo 10 Sino porque me chirría demasiado Que no tenga final la serie No me... No me gusta ¿Vale? Aparte Quiero terminarla ya Coño Eh Una cosa es que no termine una guía Porque no esté Preparado para ello Pero otra cosa es esto Eh, no sé si ahora lo dirá O si ya lo tenía que haber dicho Ahora es cuando desbloqueaba el... ¿Qué era? PRL 412, ¿no? Un arma muy tocha Que he probado Está rota Ahora os lo explico más Y la Matilda Una... Creo que era una pistola Que iba por ráfagas O algo así Como un rifle de... De asalto O algo así A ver Los comienzos de la infección Anda Ahora que lo pienso No hay niños en... Todo el juego, ¿no? Quiero decir La persona más joven que aparece Salazar y Ashley 20 años los dos tienen, ¿no? No, 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 no creo que haya Alguien más joven León Debería... Seguro que tiene más de 20 Pero no lo entiendo Vale Más créditos Pero eso que no... No hay niños ¿Por qué será? A lo mejor es porque el parásito... No... No acepta niños Gracias especiales Hey, gracias por apoyar la serie En serio Me ha ayudado lo suyo Aunque... No, sí Gracias Eso Gracias por apoyarme Vamos No tengo mucho más que decir al respecto Iba a decir algo ahora Pero se me ha ido de la cabeza Neuron Age Disculpa Pero la compañía De esta De este juego concreto De... Ultimate HD edición No era... Creo Games O algo así No ha aparecido en ningún momento Shinji Mikami Capcom Me da que los créditos Han sido cogidos directamente Del juego original Los personajes Al contenimiento descrito en este juego Son imaginarios Todo parecido con hechos Personales reales Fíjidos fallecidos Es pura coincidencia Este juego está protegido Por la normativa de cuerpo Policía Raccoon City Todo delito de duplicación Dispucionativo No ha... Jajaja 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 ¿Es eso tú? Finalmente La línea de Jack Frey Hey Hunnigan No glasses Olvete los glasses ¿Cuál es el status de la misión? Hemos rescatado el sujeto Vamos a volver a casa Hice Lo que te hizo Leon Mandicam por favor no deserror Ah, que he muerto menos veces En esta partida que he hecho Para recuperar el estado Acierto 87, 986 He muerto 11 veces Solo, a ver No he tenido que comentar nada, vale Bicho, quita de la cámara Maldita sea Para el marcador, nah, déjalo Puedes comprar bonero Una matriz de lanzacohetes en munción infinita Guardar Ah, venga, guarda Que más da Si se me ha guardado igualmente, capullo Vale Pues ya está, eso es todo No voy, no voy, no voy a curiosear los extras Que la cago otra vez En serio, eso fue lo que me pasó la última vez Me puse a curiosear los extras Y no Y como que Eso Se fue la grabación a la mierda Así que nada Aquí me quedo Ojalá os haya gustado la serie El vídeo concretamente Porque Cuesta incluso creer que esto sea parte de una serie No sé ni qué digo ya Se me está yendo la cabeza Total, que ojalá os haya gustado el vídeo y tal Y nos vemos en el próximo Es más Nos vemos por Resident Evil 5 Chao Chau Chau Gracias por ver el video.